hola amigos bienvenidos al canal de solo para mecánicos donde encontrarás todo lo nuevo en tecnología para mecánicos herramientas programas escáner automotriz chip tuning y mucho más hoy vamos a presentarles un vídeo importantísimo que trata y trata acerca del error de script de en el michel on demand cuando tratamos de abrir un diagrama en nuestro sistema de diagramas eléctricos vamos a explicarle paso a paso cómo solucionarlo bien aquí abrimos nuestro michel on demand de nuestro escritorio y nos vamos a la sección de cualquier diagrama eléctrico vamos a suponer que estamos buscando el sistema de diagrama eléctrico de un mix u ishi 98 bien aquí nos está presentando este error el error dice error es de script ha ocurrido un error de script en esta página bien con este error obviamente no podemos utilizar nuestro michel on demand obviamente no podemos utilizar esta función de ver los diagramas y obviamente muchas veces procedemos a desinstalar el michel a volverlo a instalar y de igual forma se sigue presentando el mismo error o muchas veces lo hacemos se soluciona pero nos vuelve a ocurrir y no sabemos el por qué bien aquí les voy a mostrar qué es lo que debemos hacer para que puedan solucionar este problema decimos aquí a no nuevamente no y vamos a cerrar nuestra ventana con los diagramas vamos a minimizar esto y nos vamos a nuestro panel de control vamos a ver en nuestros sección de programas y características en español programas vamos a ver estamos viendo aquí todos los problemas que tiene instalado esta pc y estamos viendo que no nos sale un plugin o instalador que se llama el adobe adobe viewer que es el que utiliza el michel no lo vemos por ningún lado y es por ello que no podemos visualizar los diagramas cómo podemos hacerlo para solucionarlo bien debemos ir a nuestra pc y en el disco de instalación en el disco de instalación vamos a seleccionarlo y vamos a ver que nos tiene en el disco de instalación una carpeta que se llama sbg view este programita que debemos instalarlo para solucionar este problema le damos doble clic lo instalamos se registra el componente active x y ya la instalación fue completada nuevamente abrimos nuestro michel ahora vamos a abrir un diagrama eléctrico ahora vamos a tratar de abrir un diagrama eléctrico aceptamos los términos porque obviamente estamos se acaba de instalar el el sbg viewer de adobe le vamos a aceptar y ya de esta forma tenemos listo nuestro diagrama eléctrico esto quiere decir entonces recordemos que para solucionar esto debemos verificar siempre en nuestro panel de control en programas y características debemos tener ahora si ve nuestro adobe sbg viewer 3.0 si este programita no lo tenemos instalado no vamos a poder ver ningún diagrama del michel on demand espero que este vídeo les haya sido útil y puedan utilizarlo y aplicarlo en su trabajo recuerden visitarnos y suscribirse en solo para mecánico donde vamos a tener tics tecnología y avances con respecto a todos los programas que se usan escáner automotriz y muchas tics importantes para usarlo en nuestro día a día en el taller síguenos en solo para mecánicos